Gracias. Gracias. En la noche más larga del año, convocamos la energía del fuego para iluminarla. Convocamos también la energía del resto de los elementos, aire, agua y tierra. También llamamos a las diosas y a las presencias que nos protegen para que nos sostengan en el nuevo año. Comienza el ritual.